Hola amigos como están sean bienvenidos a Wellintention El día de hoy tenemos un video super chévere y especial porque seguiremos haciendo doodle art Pero esta vez no es cualquier doodle sino que este doodle dice una palabra que me encanta Que es sigue tus sueños ¿Y por qué seguir tus sueños? Porque seguir tus sueños es lo más chévere del mundo Yo me acuerdo cuando tenía tan solamente 6 años de edad y vi un video de Walt Disney Este video que decía Pues le hacían la pregunta a una entrevista a uno de los dibujantes Y le preguntaban como, como, como tú puedes hacer dibujos de Mickey Mouse y del Pato Donald Super fáciles y sencillos En tan solo un minuto, tan rápido puedes hacer un dibujo casi perfecto de nuestros personajes favoritos A lo que el dibujante que trabajaba en Walt Disney decía Pues después de los 10.000 primeros los demás son sencillos Entonces eso me quedó muy claro Tenía que hacer 10.000 dibujos para llegar a ese nivel Sé que puede parecer un camino largo y difícil Sin embargo si empiezas a hacer muchos dibujos A regalarlos a tus amigos A venderlos A hacer diferentes cosas Sé que esto no te va a parecer tan difícil Por eso te digo yo Sigue tus sueños Porque es la mejor forma de ser feliz Porque si empiezas a hacer cosas que los otros quieren que hagas Y no persigues lo que tú realmente quieres dentro de ti Lo que va a suceder es que te vas a sentir descontento Vas a estar un poco deprimido No vas a vibrar como deberías vibrar Ese brillo que realmente te sale cuando tú haces lo que realmente te gusta Y en este caso para mí fue el dibujar ¿Cuál es el tuyo? Déjalo abajo en los comentarios Ahora sí, vamos a ver este video de cómo aprender a dibujar Doodle Art de manera fácil y sencilla También tengo otros tutoriales donde puedes aprender desde cero Así es, si no sabes dibujar absolutamente nada Acá hay formas fáciles de poder aprender con mis tutoriales Y con este video pues el día de hoy te demuestro que no hay que ser el mejor dibujante del mundo Para hacer algo súper genial ¡Vamos a comenzar! 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 i know it's hard to make the time you know you're always on my mind i'm working you're hurting and it kills me inside miss me like i miss you trust is not an issue just pick up your phone now cause i'm on the way back for you so tell me when am i when am i gonna see you cause i've been missing your body right beside me tell me when am i when am i gonna see you you've been driving me crazy i can't take this all i wanna do all i wanna do all i wanna do is be right there for you be right there with you all i wanna do all i wanna do all i wanna do is be right there for you be right next to you wait a minute all i wanna do all i wanna do all i wanna do i wanna be there for you i wanna be there with you all i wanna do all i wanna do all i wanna do is be right there for you be right next to you all i wanna do all i wanna do is be right there for you is be right there with you yeah All I wanna do, all I wanna do Is be right there for you Be right next to you